Saludos para Santa María y su organización Niños Sin Amor, claro que sí. Saludos para los de Guadalupe Victoria, Alejandro, Israel, Carlos, Piperi, ahí está. Se llama Siempre te recordaré de los más nuevos, de los más nuevos niños. Y ya sabes, siempre te recordaré, vamos a bailar niños, vamos a bailar. Cumbia, y este es el estilo, el sabor. Es el popurrífico, Ramírez. Siempre te recordaré de mi vida, como dicen organizaciones, los padrinos de la cumbia allá en USA. Sí, siempre te recordaré. ¿Cómo no? No, no, no. Vamos a bailar niños. ¡Corre, no! Grupo Quintana. ¡Ay, ay, ay, compadre! Sí, quieren estar. Grupo Quintana. Grupo Quintana. Siempre te recordaré, mi niña hermosa, donde quiera que estés, oye nada más que cubrión. Grupo Quintana. ¡Bueno! 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 ¡Esa no, güero! ¡Póngale sabor! ¡Qué linda, ya! ¡Qué linda, ya! ¡Qué linda! ¡Qué linda, ya! Siempre te recordaré mi amor Lo sabes muy bien Igualito, igualito Grupo Quintana Tema contentimiento Ricos, pabe, ricos, pabe, ricos, pabe Y quieren estar Grupo Quintana